La guerra ha destruido nuestra ciudad y ha borrado nuestras sorpresas. Nos ha dejado solas, pero unidas. Esta es nuestra historia, la historia de las mujeres de Troya, de las troyanas. La guerra ha destruido nuestra ciudad. Vengo tras dejar el salino fondo del mar Egeo. Sin que Apolo y yo fundamos Troya, jamás he abandonado mi cariño por los troyanos. La ciudad ahora despide humo y acaba de perecer devastada por los griegos. Los griegos construyeron un caballo repleto de hombres armados. Lo dejaron en la calle y los troyanos lo metieron dentro de sus murales. Aquí os están ahora los bosques sagrados. Los templos de los dioses han sido destruidos. El propio rey Friamon muerto junto al templo de Zeus. Ahora yo abandono Troya, ciudad ilustre en otro tiempo. Y mis altares, pues cuando la destrucción sea dueña de la ciudad, lo pagan los intereses de los dioses. Y nadie quiere rendirles culpa. Solo se oyen los intensos gemidos de las prisioneras a las que los vencedores han sorteado. Algunas no han sido sorteadas. Han sido elegidas por los jefes del ejército griego. Ahí tenéis a Écubor. Un lugar de llantos por un mar de razones. Su hija Polixena acaba de ser sacrificada ante la tumba de Aquiles. Y a Casal, a quien el soberano Apolo dejó virgen y entregada a la locura. La ha desposado en secreto y a la fuerza el mismísimo Abadenomo. Transgrediendo así las leyes del Dios y de la piedad. Cuidado, Antaño Colóstico. ¡Adiós, Troya! Cuidado, tu vida espierta. Será vencido por el odio de Atenea. Aún estaría sobre tus vimientos. ¿Aún puedo saludar a mi querido tío, el soberano Monseguidón? ¿O todavía sigue enfadado por viejas en un estado? Por supuesto, Atenea. El trato entre valientes es un bálsamo para el rato. ¿Qué vienes? ¿A contemplar tu ojo? Te traigo un mensaje. ¿Un mensaje? ¿De Zeus o de algún otro dios que haya permitido todo esto? De Zeus. Necesito tu ayuda. Responde, ¿estás dispuesto a poder hablar conmigo? Antes quiero saber si has venido por los griegos o por las troyanas. No me fío de ti. Quiero dar una alegría a los troyanas. Aunque fueron mis antiguos enemigos. Y conseguir un triste regreso para el ejército abriente. No puedes tirar una piedra al agua y esperar ni notas al fin. Pues entonces también sabes que los griegos no han sido castigados por ellos. Al contrario, devastaron troya gracias a tu apoyo. Has hecho un gran trabajo. Precisamente por eso necesito contar con tu ayuda. Si es para castigar a los griegos, cuenta conmigo. ¿Qué piensas hacer? Quiero darles un regreso lleno de calamidades. Cuando se adentren en el mar. Cuando la flota griega, parta rumbo a sus respectivas ciudades. También Zeus les enviará lluvia, granizo y grandes tiempos. Con el fuego de su radio incendiará sus naves. Lo que depende de quién es el mar. Haz que el Egeo ruja con olas y remolinos del orden. Llena de cadáveres las playas de Grecia. Así, de ahora en adelante, los griegos aprenderán a venerar mis textos. Y a respetar a todos los griegos. Así será. Complacerte no es cosa de grandes discursos. Agitaré las profundidades del mar Egeo. Las escolleras de Grecia albergarán dentro de poco los cadáveres de muchos griegos. Marcha al olivo. Y espera que la flota griega se haya. ¡Estúpido es el mortal que saquea ciudades! A dejar vacíos los templos. No hace más sino cavarse su propia tumba. No, 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 no! ¡No! ¡Estúpulos! ¡Arriba! ¡Levanta! ¡Levanta! ¡Levanta la cabeza! ¡Escreta tu cuello! Esto no es propio Ni tú, eres ya nuestra reina Afronta el cambio de tu suerte Nuestra reina navega siguiendo la corriente Nuestra reina sigue destino matado Nuestra reina pone la proa de su vida A las horas que la llevan por los mares de la paz Y a vuestra reina Qué lamentos le quedan por desgada He perdido la paz Los hijos y el esposo Nada, nada soy ya Tanto orgullo abatido Solo me resta quedar como estoy Tendida en lechos de tierra Malditas, malditas, malditas Malditas son las claves de los griegos Un rápido reno rumbo pusieron Y al soplo de viento rauda salieron De todos los puertos de Grecia Y en armadas a Troya llegaron A buscar a la traidora arena Y de vuelta a los demás como esclavas A todas las mujeres proianas Malditas, malditas, malditas Malditas de años Mujeres proianas Desventuradas esposas de amantes De los cruzanos de lanza este broco Mujeres a las que aguardan bodas de muertos Ahora proyecta a ella Yo me dirijo a vosotras solas Sin poder apoyarme en el centro de mi esposo frío Como hacía cuando él me guiaba Y honraba a los dioses trollados ¿Por qué te lamentas así? ¡Vacíos! ¡Vacíos! Quedaron ya en los palacios Todas nosotras estamos llorando Pues nos llevan ¡A todas! Todas tendremos que ser sus esclavas ¡Pues vencieron! ¡Ganaron la guerra! Ya veis la mano del reymero Moverse sobre las naves guerrillas Que ya nos embarcan Y nos alejan de nuestra patria que vive Verá la total destrucción de Troya Seremos sometidas a sufrimientos de los Los griegos planean ya la vuelta a casa Mi hija Cassandra que no se la lleven ¡Que no se la lleven! Mi hija Cassandra poseída por bajo ¡Que no se la lleven! ¡Que no se la lleven! ¡Troya, Troya! ¡Marilita, Troya! Mis venturados también Todos los que comijados por ti Felices vivieron ¿Querrán matarnos los viejos? ¿O querrán mantenernos como esclavas Hasta el día de nuestra muerte? Las mías Tened buena vida Es que aún no ha llegado ningún mensajero de los griegos Se saberá que no hemos sido solteadas como esclavas ¡A punto está ya que celebrarse el soltero! ¿Quién de los griegos me llevará a su ser tiana? Hasta el día la tendrá que partir lejos de Troya ¿A quién me someteré como esclava? ¿Y yo? ¿Yo de quién voy a ser? ¿Tendré que ser esclava por ter o darte mamar a incontestes? Yo, que tuve honores de reina de Troya Ya no moveré mi lanzadera de los telados Por última vez, contempla la tierra de mis palos Por última vez Y sufriremos humillaciones mayores Unidas a lechos de griegos Y tendremos que ir por agua a la fuente Al propio generado ¡Tenemos toda la entrada! Tendremos que servir Tendremos que ir a la región del Penero A los fieles mismos del precioso Olimpo O nos llevarán a la tierra de Pesto Que está situada al sur de Sicilia O iremos hasta donde desemboca el Cráez El que tiñe sus cabellos de rubio ¡Cávamos! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¿Qué hay de la chiquilla que os llevasteis de mirar? ¿Dónde la tenéis? ¿Te refieres a Polixena? ¿Cuál ha sido el yugo de su suelo? Se le ha ordenado servir a la tumba de Aquiles ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ...¡Gracias! ¡Gracias! ¡No se le ha querido que suba conmigo a mi cama! Que sube... conmigo... Señor, no vas a sujetar a la muchacha cosita. La mía, la mía de mis escenas, jamás pensé que fueras a celebrar semejante voz, viciada bajo lanzas y riesgos. ¿Qué estás haciendo? ¡No, no, no! ¡No, no, no! Ni en estos momentos tan duros seré capaz de recuperar la colina. ¡Vuelve a tus cabales, por favor, Casandra! ¡Por favor! ¡Troyana! Traete las luces. Replicad con trato sus cantos urcianos. ¡No, no! ¡No, no! ¡No! Ya no... ¡Gad flundi tenid, por midi gal aem tiryasi. ¡Suscríbete al canal! No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no.